Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Verdoi, quiero dejarte esta invitación para esta noche a partir de las 21.30. Vamos a estar en una gran entrevista en el programa Fiesta Tropical por la FM 107.7, la radio popular ahí con Pipo y con Caro. Te mando un abrazo grande, prendete la radio.